Estás sin avisar El calor de tu cuerpo llenó el vacío en mí Se sintió tan real Poquito a poquito me fui fundiendo en ti Con cada segundo más quiero de ti Adicto a tu mundo, no quiero salir Trazas el destino que quiero vivir Eres tú el camino que quiero seguir Busqué, no pude encontrar en el mundo otros labios que me hicieran sentir así Tan especial La manera de hablar de tus ojos al mirarme así Con cada segundo más quiero de ti Adicto a tu mundo, no quiero salir Trazas el destino que quiero vivir Eres tú el camino que quiero seguir ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.